La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Últimos Días ¡Que los colombianos, que los patriotas de esta raza indígena, están esperando la paz! ¡Y la paz no ha llegado! ¡No conocemos su nombre! ¡Saluden! ¡Gracias! 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 Gracias.